Oigan, y quien ayer en su live, Wendy Guevara nos cuenta que probablemente vaya a haber una colaboración con Yeri Mua. ¿Qué? Sí, pues ella dijo ayer en su transmisión en un live que probablemente vaya a haber una colaboración con la Yeri que está en pláticas, todavía no lo confirma, pero por ahí está en pláticas. Ya ven que Joel, pues es manager de Wendy, también es manager de la Yeri y que también estaba otra chica. ¿Acaso será la Bellacá también? ¿Serán que estas tres irán a hacer una colaboración juntas? ¿Irán a sacar una canción o qué irá a pasar? ¿A ustedes les gustaría ver a estas tres chicas colaborando, haciendo canción? ¿Se imaginan qué canción sacarían? Como dice la Yeri, ¡Traca! ¿Qué irán a sacar? Coméntenme si les gustaría verlas juntas colaborando en una canción o cómo les gustaría a ustedes que piensan acerca de esta colaboración que probablemente ya esté en puerta. Coméntenme.